Música Vicio pego en la vida, no soy un héroe ni fama Dos cosas que hay en el mundo, que me hacen perder la calma Dos lobos de buen caballo, y las alas de una barra Dos lobos de buen caballo, y las alas de una barra Y aunque en el tiempo me caño, me pierdo en unas caderas Y aunque en el tiempo me caño, y a una barra, lo que quieras Música Cuando me vuelvo quisiera, que con mi fuego corral Me puse de una motura, y cansar a una barra Y así de después me vuelvo, que se siente un calma reclamar Y estar entre mi noticia Música Dos lobos de buen caballo, y las alas de una barra Música Dos lobos de buen caballo, y las alas de una barra Y las alas de una barra, y las alas de una barra Y aunque en el tiempo me caño, me pierdo en unas caderas A un poco nunca me fallo, y a una barra, lo que quieras Música Dos lobos de buen caballo, y las alas de una barra Y que nos hablara, y así ya después me muerto Si el tiempo me ha arreglar, estar entre mis dos vicios Música Dos lobos de buen caballo, y las alas de una barra Seguimos